¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Bien, yo soy Nai, si no me conoces te invito a ver más contenido del canal y si te gusta regálame tus suscripciones súper rápido, gratis y fácil. Únicamente ve al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y es todo lo que tienes que hacer. Y si tú quieres que YouTube te avise cada que subimos un video nuevo, pues ve y activa la campanita de notificaciones. Y pues bueno, el día de hoy les traigo nuevamente un recorrido por una de las tiendas del centro porque yo sé que a ustedes les encantan los recorridos, pero esta tienda está en Tepito. Si ustedes quieren saber más a detalles de esta tienda, porque la verdad es que van a encontrar productos súper padres y a muy buen precio. Pero bueno, si quieren más detalles vamos a ver el video. Para iniciar les voy a explicar un poquito. La tienda de la cual les voy a estar platicando es Niña Insaciable. Este nombre estoy segura que ya les suena muy familiar porque les he subido aquí al canal varios videos en donde les muestro estos locales. No es únicamente un local, sino que son varios en el centro de la Ciudad de México. El que más tenemos referencia por ahora es el que está en Plaza Comercial Moneda porque es el que se acaba de abrir. También ahí mismo está una isla que ya les había mostrado con anterioridad en Manzanares. Por Alhondiga también tienen otro local, el cual también ya les grabé, se los voy a dejar sugerido por acá, pero se los voy a volver a grabar porque al parecer van a meter otro tipo de productos y si es de esa forma, pues vamos a ir a grabar para que ustedes tengan ese contenido. En esta ocasión la tienda que estuvimos visitando es la Matriz Niña Insaciable. Esta tienda está en Tepito. La dirección se las voy a mencionar y también se las voy a dejar escrita en algún lugar de la pantalla, que es Calle Díaz de León, esquina con Manuel Doblado, número 166, local C, Tepito. Aquí pues al igual que en el resto de las sucursales, manejan productos de la marca L'Oreal, algunos de Coverer, Maybelline, NYX, Almay, Elf, etc. Manejan productos de Body Shop también. Esta que es la Matriz está a una calle del Metro Tepito. Esta tienda, otra cosita que les tengo que mencionar, es la que está enfocada, es la que va dirigida para las personas mayoristas, para las personas que quieren comprar para revender. La compra en esta tienda es a partir de $5,000 pesos para que te den un mejor precio, para que te den precio de mayoreo. Si tú quieres comprar una pieza, también te la venden. Si quieres comprar, no sé, unas 10 piezas, 3 piezas, lo que tú quieras te lo venden. Pero obviamente el precio se va a elevar un poquito. Ya tenemos el antecedente por las otras sucursales, que los precios son bastante, bastante económicos. En el video, en el tour que les vamos a dar el día de hoy, no fue posible grabarles todos los precios porque algunos productos no tenían sus etiquetitas. De algunos sí, de algunos no. Ustedes van a notar que sí hay una diferencia entre los precios que manejan en Niña Insaciable, de la Plaza Comercial Moneda y de esta que está en Tepito. Pero recuerden que si únicamente compran una pieza, les van a elevar un poco el precio. No van a dejar de ser precios económicos, pero sí va a elevar un poquito si no es que compran de mayoreo en esta tienda. Las marcas que manejan son totalmente las mismas. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, el giro de estas tiendas son productos de belleza, productos cosméticos. La ventaja de esta sucursal de Tepito es que aparte de vender todos estos productos que ustedes ya conocen, que todas ya sabemos que son, también manejan otros productos. De estos productos les llega mercancía aproximadamente cada 15 días. Y estos son como que productos de temporada. Por ejemplo, ahorita ustedes en el recorrido van a notar, van a ver que llegaron algunas mochilas, porque pues es la temporada de ahorita que empieza el ciclo escolar, etc. También me comentaron que llegaron vestidos. Voy a tratar de grabarles eso y ya sea que se los incluye en este mismo recorrido o se los incluye en algún video de novedades para que ustedes vean los vestidos, conozcan los precios. También me dicen que cuando se aproximan Día de Reyes, les llegan juguetes. Hay que estar súper, súper pendientes. Hay que estar visitando la tienda constantemente unos cada 15 días, cada 20 días. A ellos les llegan cada 15 días, pero pues hay que estarlo checando. Otra cosa, otro punto bueno es que, pues bueno, les voy a dejar el número de teléfono anotado, el número de WhatsApp. Y también me dijeron que las personitas que estén interesadas en la compra de cosméticos de Mayoreo pueden enviarles un mensaje y ustedes decir que si las agregan a un grupo de WhatsApp porque ellos van a estar haciendo, van a estar formando un grupo de WhatsApp en donde ahí les van a estar dando la información que ustedes necesiten de precios, envíos, productos disponibles, etc. Es únicamente para mayoristas por el momento y por ahí posiblemente también les van a estar diciendo oye, ya me llegó este producto, por si lo quieres comprar, pues ven por él o hazme tu pedido. El horario de esta tienda sí difiere un poquito, es un poquito distinto al que manejan en las otras sucursales. En esta matriz, que es la de Tepito, el horario que van a manejar es de lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los martes no trabajan, descansan. Y después ya a partir del miércoles al domingo están todos los días abiertos de 10 a 6 de la tarde. Les recomiendo que los domingos sí vayan un poquito temprano, no vayan hasta las 6 porque es posible que si no hay gente, ellos cierren antes. También pueden mandar un mensajito diciendo oye, voy a ir, si te alcanzo todavía o no, para que ustedes no hagan una vuelta, pues en vano. Las marcas que esta tienda maneja son originales. Yo ya probé varios productos, varias marcas, como por ejemplo, estoy viendo hacia abajo porque tengo la referencia, productos de la marca L'Oreal, de la marca Maybelline, también ya tengo algunos de ellos que voy a estar probando próximamente, pero uno se da cuenta en los empaques, se da cuenta en la calidad de los productos. Lo que yo he probado, les puedo decir que sí, son totalmente originales. Algo que les quiero recomendar para que ustedes no tengan ningún problema es que cuando vayan a hacer sus compras, y no solamente en esta tienda, sino en cualquier lugar, es que chequen ciertos detalles. Por ejemplo, caducidad, porque es un punto que siempre me dicen, posiblemente los productos ya tengan fecha próxima a caducar. Por favor, chequen eso. Esos productos no tienen ese problema, pero sí les recomiendo que lo hagan. Les repito, no únicamente en esa tienda, sino en cualquier otra, porque a mí me ha pasado hasta con los refrescos. No checo y me doy cuenta que ya venció un día antes. Por eso, la recomendación. Aparte de eso, también chequen sus productos, que vengan en buen estado, que el empaque esté bien, que el producto no venga roto. Porque puede darse que ellos también no se den cuenta que el producto, a lo mejor ya en el transporte, de que los llevan de una sucursal a otra, se les haya roto, se les haya caído, etc. Ustedes, por favor, revisen esos detalles. Otra recomendación que les quiero hacer, y no nada más para esta tienda, también para el resto de tiendas del centro de la Ciudad de México, es que ustedes pregunten, que no les dé pena si tienen alguna promoción, si tienen algún descuento. Cualquier cosita ayuda, chicas, es porque a veces no las ponen así como que tan a la vista, pero en ocasiones sí las tienen. Así que pregunten ustedes, ¿tienes algún producto en descuento? ¿Tienes alguna rebaja? O algo así, para que ya ellos les indiquen. Esta tienda sí maneja envíos. La dinámica de los envíos es la misma que en el resto de las sucursales. Les voy a dejar un video sugerido de este lado para que vayan a verlo, y allá les respondo muchísimas preguntas como, por ejemplo, esa, la de los envíos, si los productos son originales, si los productos están caducados, etc. Todas las dudas que ustedes pudieran tener, ya se las respondimos por allá. Si tienen alguna otra, pues déjenmela en los comentarios para que yo, con muchísimo gusto, se las pueda contestar. Yo voy a estar muy pendiente de estas tiendas, voy a estar checando qué onda, si les llegan productos, etc. para que yo por aquí y también por mi Instagram les pueda compartir toda esa información. Por el momento, hasta el día que yo estoy grabando esto, ellos todavía no tienen Instagram y tampoco Facebook, pero ya están trabajando en eso, ya se los había mencionado. En cuanto yo tenga esa información de inmediato, se las paso para que ustedes también puedan ir checando qué onda con las novedades que ellos vayan teniendo. Y pues posiblemente en aproximadamente un mes vaya a haber otra sorpresita con estas tiendas. Van a abrir otra sucursal. El giro no va a ser tan similar a este, pero ya les contaré más adelante. Ya iremos a grabar el tour por esta tienda para mostrarles todos los productos que van a tener por allá. Así que estén muy, muy pendientes. Y pues bueno, ahora sí vamos a ver lo que todas quieren, que es el recorrido. Vamos a dar inicio con este recorrido y lo primero que les voy a mostrar son estas mojilas de la marca Perfect Soil. Ahorita únicamente tienen este modelo, están en morado y también está en color verde. Ahorita les voy a mostrar un detalle para que ustedes la puedan ver. cuestan $180 pesos. El modelo es el mismo, únicamente cambia el color. Trae esta bolsita por el frente que pues es como que de fácil acceso para que metamos como que lo más importante. Y vean, aquí trae como que los espacios para que metan pluma, celular, etc. También trae un cierre de este lado en el que por acá pueden ver que trae el compartimento para la laptop. También por acá trae otra bolsita oculta en donde podemos poner dinero y así. Viene forradita para que no le pase ahorita el agua por la temporada. Y por la parte trasera y en los tirantes también viene bastante bien reforzada. En los laterales también trae un compartimento para que pongamos un termo, un vaso, la botella de agua. Y del otro lado también trae otra bolsita. Para fácil acceso. Ahora les vamos a mostrar las cremas que tienen aquí a la venta. Ustedes pueden ver ahí los precios. Tienen las etiquetitas. Y pues aquí van a ver los distintos modelos. Y pues aquí van a ver los precios. Y pues aquí van a ver los precios. Gracias por ver el video 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 También de Maybelline Ahorita el video Las va pasando También por acá Y ya tienen esta base de maquillaje Que es de L'Oreal Ahorita nada más Tienen tonos algo oscuros Es la True Match De esta ya les había mencionado Que también está aquí a la venta Está la infalible Pro Max Está esta otra Que es la infalible 24 horas De esta si puedo ver Que hay un poquito más De variedad de tonos Estas recuerden que Están en 120 pesos También está la Super Stay Y está esta otra presentación Que es la 24 horas Está también la Better Skin Y hay BB Cream Y CC Cream De la marca Revlo Continuamos con este polvo De la marca Almay Estos tienen un costo De 2 por 90 pesos Hay en distintas tonalidades Está la presentación blanca Y también la presentación negra Voy a continuar con otros productos Que también son de la marca Oriflame Aquí ustedes pueden ver La línea de cremas Hay para diferentes funciones La primera que les mostraron Fue la antiimperfecciones También está la matizadora La crema de colágeno La regeneradora Y antiimperfecciones Y ahorita les voy a mostrar una Para que ustedes puedan ver el empaque Estas tienen un costo De 100 pesos cada una Aquí saqué una crema Para que ustedes puedan ver La presentación Esta es la antiimperfecciones Como ya les mencioné Tiene un costo de 100 pesos Vean el empaque Está súper bonito Esta tiene un contenido De 100 mililitros Para las personitas Que tengan dudas Sobre la caducidad Aquí la indica Nos dice que es En abril del 20 Es otra cosita Que les quiero recomendar Que en cualquier tienda En cualquier lugar Ustedes chequen Las fechas de caducidad De todos los productos También chequen Sus productos Al finalizar su compra Para que no se los lleven rotos Esto en cualquier tienda También de este lado También de este lado Tienen esta crema Que es de noche También es de la misma marca Oriflame Esta contiene 50 mililitros Y la vamos a abrir Para que ustedes La puedan identificar Miren Es esta Viene en esta presentación Trae su dispensador Su dosificador Para que no se desperdicie Producto Por acá pueden ver Más productos Estos son de la marca Revlon Tienen un costo El traslúcido De 85 pesos El que es el Color Stay Duración de 16 horas Tiene un costo De 100 pesos Aquí estamos viendo Estos productos Que es la base Y corrector Es un producto Dos en uno Aquí están también Los correctores Que son de la marca Revlon Este es el Photo Ready Este es el Color Stay El Better Skin De la marca Maybelline Por acá también Estamos viendo Algunos rubores De la marca NYX Aquí están Algunos lápices Para contorno También de la marca NYX Están también Las sombritas En cuartetos De la marca Revlon Labiales HD De la marca Almay Aquí estos están En 4 por 100 Hay diferentes tonalidades Como naranjitas Rosas Coralitos Rosa Barbie Más coralitos También está Esta línea De la marca Revlon Esta presentación Que vean Hay un montón De labiales Ahí se puede apreciar Un poquito Estas paletas También son De la marca Revlon Estas son Para los ojos Y también Para las mejillas Vienen combinados Los productos Con esta paleta Como que puedes Lograr un look Más completo Porque vean Les digo Trae las sombras En la parte de arriba Y en la parte de abajo Trae productos Para las mejillas Y para los labios También Estos dos son Para los labios Son estos rubores Esta es otra presentación Son de la marca Revlon Y vean los tonos Están súper bonitos Tienen el 06 Y el 02 También aquí Están disponibles Las mascarillas Hidratantes De la marca Elf Aquí está La abundante También está El primer Que tiene Factor de protector solar Que por allí Ahorita lo van a Poder ver Ahí está El primer También tienen La crema regeneradora Que trae Su aplicador Otra cosita Que tienen También por acá Son bastantes Productos De esta marca Snapfit Me parece Que así se llama Hay esponjas Están estas Tollitas desmaquillantes Que es como La make up Airizer Esta negra Que sale muy bien Está muy suavecita También está El limpiador De esponjas Que es un jaboncito Sólido Hay productos También como estos Que son Gloss Lápiz delineador Aplicadores También para sombras Y también Están Unos bálsamos Que tienen forma De huevito Ahorita Ustedes lo van a apreciar Por acá Aquí está Ahora vamos a continuar Con algunos productos De la marca Elf Lo primero Son estos Dúos Son rubores Cuestan 90 pesos También tienen Esta paleta De bronceadores En 135 Esta paletita Que es de la línea Aqua Que es de rubor Y bronceador Está esta otra Que es de iluminadores Y rubores Este está súper bonito El empaque Viene en color plateado Hay paletitas De sombras También Como esta Los siguientes Es esta paletita De correctores Esta tiene un costo De 140 pesos Esta Esta de sombras Que todos los tonos Son Metálicos Tienen un costo De 120 pesos Están estas Que son La presentación Horneada Que tienen Un precio De 190 pesos Está esta otra Que también Tiene un costo De 120 pesos Todos los tonos Son metálicos También están Las presentaciones Que son De labiales Las paletitas De labiales Estas tienen Un costo De 100 pesos Y también Está esta otra Estas paletitas Me encantan Porque viene El tamaño Viene súper pequeñito Ideal para la cosmetiquera O sea No hacen nada Nada de estorbo Ahora vamos a continuar Con estas bases De maquillaje Estas son De la marca Revlon De su línea Photo Ready Pero esta es En presentación De stick También está aquí El primer Que es el que Te va a servir Para iluminar El rostro Es de la marca Elk También tienen Este que es Un serum Este es de un costo De 150 pesos Este si viene Por tonos Está el Medium Dark El light El light medium Este tiene un costo De 150 pesos Otro producto Que tienen disponible También son Los primer En distintas tonalidades De elf Estos tienen un costo De 190 pesos Está el verde Que ya saben Que ese nos funciona Para ocultar Rojeces en el rostro Está este otro primer Que es hidratante Lo siguiente Es esta esponjita Que es una Blending sponge Esta tiene un costo De 65 pesos Viene en color Coralito Y están estas paletitas Que son de elf Estas son de bronceadores Por aquí Continuamos con Otras paletitas De elf Estos son Duos De la línea Aqua Tienen el aplicador Que es parecido A la silly sponge Se llama Silly blender Están las toallitas Limpiadoras De brochas De elf Esa tiene un costo De 45 pesos Está esta otra esponjita Que nos puede funcionar Súper bien Para el contorno O también Para el corrector Ese tiene un costo De 65 pesos Ahora vamos a seguir Con algunos labiales Todos estos son De la marca Revlon Que vean los tonos Están muy bonitos Este me lleva mucho La atención Este me parece Que ya lo tengo Hay en rosas Rojos Vean este rojo También está súper padre Ahorita ando muy bien La onda de los nude Este también está Muy bonito Este ya Ya lo tenemos Estos son mate Pero no son indelebles Tienen un efecto Más como de mousse Pero te duran Todo el día Va quedando como Que una tinta En los labios Unos que si son De súper súper Larga duración Son estos de la marca Maybelline Son los Super Stay Matte Ink Aquí tienen un poquito Más de tonalidades Por lo que puedo ver Miren Aquí les voy a mostrar Algunos Está el 25 Tienen el 125 Que es el que siempre Andaba yo buscando El 135 El 40 El 60 El 90 45 65 Este también Este tono está muy muy bonito Y ahí tienen algunos otros Unas sombras Que a mí se me hacen Súper prácticas Son estas de la marca Revlon Porque son sombras líquidas De un lado Trae una sombra Que es Terminado metálico Y del otro Trae un Glitter El cual no necesitas Primer No necesitas Tampoco pegamento Para adherirlo Se adhiere Súper bien Súper fácil Y no anda ahí Como que molestándote En los párpados Estas a mí me gustan mucho Y te dejan un efecto Súper padre También está este Corrector De la marca Revlon Que me dicen que aquí Tiene un costo De 150 pesos Y este yo sé que Es consentido de varias Los tonos que tienen disponibles Son el 03 Y el 02 Que el 03 Es el Light Medium Y el 02 Por acá podemos ver Que es el Light También tienen este otro producto Que es el primer De la misma línea Que les acabo de mostrar Y por acá puedo ver Que hay otro producto Que es esto Por acá ustedes pueden ver Que también Esta es otra presentación De primer La diferencia De este par de primer Es que Este va indicado Para rostro y cuello Y este va indicado Para la frente También están disponibles Estos polvos Que son de la línea Infalible Pro Matte De L'Oreal También están estos rubores Que vean Están muy bonitos También son de L'Oreal Vean No, estos son de Maybelline Perdón Este es Dream Matte Son en crema Tienen un costo De 80 pesos También tienen Estos sí son los correctores De L'Oreal Son de la línea Infalible También tienen un costo De 80 pesos Y vamos a ver Aquí está otro Que es también de L'Oreal Es otro tono Y por acá vean Está un color tattoo Este es de la marca Maybelline Estas son sombras en crema Que a mí me encantan Esas sombras De la marca Ardell También tienen estas fibras Que son para las pestañas Por lo que puedo ver Cuestan 60 pesos Están estos tratamientos Para las uñas Aquí también tienen El que es para remover La cutícula Para restaurar Para dar brillo De Almey Están disponibles Estos pads Que son unas toallitas Que sirven para desmaquillarnos También está el desmaquillante Este puedo ver Que tiene un costo De 80 pesos Perdonen que no les mencioné Precio por precio Pero no los tienen así como que visibles Por eso los estoy omitiendo También están estas sombras Que son individuales Estas son de la marca L'Oreal Por acá también tienen este producto Que es de la marca Maybelline Si no estoy mal Déjenme lo saco Si vean Es este Que es el Veder Skin Esta es una Me parece que esta es una base De maquillaje en crema Por acá hay más Toallitas desmaquillantes De Almey Están también los rizadores Para pestañas Estas son De la marca Elf Son de la marca Elf Tienen un costo De 70 pesos También tienen la Kabuki brush De la marca Elf Que vean Esta brocha está súper grande Está súper gordita Esta tiene un costo De 135 pesos Está súper bien Porque yo recuerdo Que en Walmart Estaba casi en 300 pesos O creo que un poquito Más de 300 pesos También está Este exfoliante En crema De la marca Elf Aquí ustedes lo pueden Ver Este tiene un costo De 190 pesos También tienen el gel limpiador De la misma marca Este es de la misma línea Es la línea Skincare De la marca Elf Hay bastantes productos Diferentes Ya les mostré Algunos primers También les mostré Una crema reparadora Una crema Una mascarilla Más bien hidratante Y ahorita este es el limpiador De la marca NYX También tienen disponibles Estos sets de labiales Aquí ustedes pueden ver Vienen tres productos Tres labiales En diferentes tonos Este está súper bonito Porque viene en tonos rojizos También tienen estas presentaciones Que son individuales Estos son brillos labiales Pero sí tienen color Están estos otros Que son crayones Por acá está este otro Vean Está también el corrector Este me han mencionado Que sale muy bueno Por aquí están algunos jumbos También está el primer Este es para los labios Está el gel delineador Este lo tienen En el color azul Está esta base de maquillaje Lo malo es que nada Tienen este tono Que es bastante Bastante oscuro Es el 17 Hay también correctores De NYX En la presentación De Tarrito Y las paletitas De iluminador Con contorno Otras paletitas También de NYX Son estas Que son las de correctores Por acá ustedes pueden ver Estas sí hay algunos tonos Esta que es la más oscura Esta otra Que es la más clarita También de NYX Vean Tienen esta paleta Que me parece Que esta ya se las Había mostrado En otro video Esta paleta Es muy completa Porque trae sombras Trae iluminador Rubor y contorno Por acá También podemos ver Que hay paletitas De labiales Creo que no se está Dando la luz Ahí está Vean los tonos Están muy bonitos También tienen Esta presentación De labiales De NYX Todos estos son rojos Hay sombras individuales Como esta de la marca Maybelline Este tono Creo que también Lo podríamos utilizar Como iluminador Está muy bonita También están Estas paletitas De la misma marca Maybelline Y por acá Están todas Estas paletas Que son de NYX Estas tienen Un costo De 250 pesos Por acá Podemos ver Otros productos De ELF Estos son Para las Estos son Duos Para Son sombras Aquí están Los papelitos Que son absorbentes De grasa Tienen un costo De 50 pesos También la sombra Que les mostré Por acá Tienen el polvo Sellador Para la zona De las ojeras Tienen un costo También de 50 pesos También están Estos duos Que me parece Que es una paletita Súper práctica Porque trae un rubor Y un iluminador Estos cuestan 85 pesos Estos son Son tríos De sombras Tienen un costo De 85 pesos Por acá Podemos ver Estas otras Que son de Maybelline Que ya se las había mostrado Pero aquí Esta ya tiene el precio Son 50 pesos También están Estas paletitas Pequeñitas De la marca Gigi Hadid De Maybelline También están Esta presentación De paletitas De labiales Está esta otra También de Maybelline Por acá Están algunos Labiales Estos son De la línea Infalible De L'Oreal También están Estos Que es la presentación De chocolate De L'Oreal Aquí pueden ver Que hay algunas tonalidades También de Maybelline Tienen estos Que son los 24 horas Continuamos Continuamos Con estos Duos De sombras Estas son también De Elf Tienen un costo De 50 pesos Aquí también Está otro kit De sombras Tienen un costo De 50 pesos Vean Estos son tríos También de Elf Son súper pequeñitos Y está súper bien Para andarlos Trayendo en la bolsa Tienen un costo De 80 pesos También están Estas otras Que vean Estas traen Un poquito Ya más de productos Cuestan 85 pesos Hay diferentes tonalidades Esa por lo que puedo ver Es rosa Estos son tonos Más cafecitos Estos son tonos Más gris Azules También Y este iluminador Vean Se ve bastante bonito También No se ve blanco Si no se ve un tono Más doradito De la marca Elf También están Estas toallitas Desmaquillantes Está el polvo HD Powder También está Este otro polvo Que nos sirve Para finalizar De este nada más Puedo ver Un tono Por acá Disponible Que es un tono Medium Dark También están Estos rubores Que son presentación En crema Este tono Se ve súper padre Estos tienen Un costo De 60 pesos Cada uno También aquí Pueden ver Que tienen a la venta Estos paquetitos De sombras Son de la marca Almay Nos dice Que incluye 6 sombritas Individuales Y que cuestan 100 pesos El paquete Y si las compramos De forma individual Tienen un costo De 20 pesos Cada una Entonces están Regalando una Por así decirlo Aquí también Pueden ver Este producto De la marca Revlon Que es 2 en 1 Trae una base De maquillaje Y también Trae su corrector Este tiene un costo De 2 por 100 O 1 en 60 pesos Por aquí Están Todas las líneas De brochas De la marca Elf Está la presentación Negra También la que viene La bolsita amarilla Y la de lujo Que es esta Ustedes pueden ver Que está súper súper bonita La negra Es la que tiene más brochas También está aquí La blanca Ahorita el libro Se las va a ir mostrando Para que ustedes La puedan ver También aquí pueden ver Que hay algunos modelos De pestañas postizas Estas son también De la marca Elf Otras cosas Que están disponibles Son los crayones Los lápices En presentación De crayón De la marca Revlon Aquí tienen Un costo De 2 por 100 pesos O 1 por 60 Estos labiales La verdad Es que me gustan Bastante también Porque aunque No son indelebles Te van también Dejando una tinta La verdad Que la duración De estos labiales Es muy muy buena Hay diferentes tonalidades Y diferentes terminados Hay en mate Hay en metálica También Y está la normal Que es como que Si fuera un bálsamo Con color También tiene Labial Que es en presentación De diamante Este tiene un costo De 3 por 100 pesos Hay diferentes tonalidades Como el rosa Este coralito Este nude Este también Es un coralito Este rosa Que es más clarito Es como un palo de rosa Y el rojo Eso recuerden Que tienen un costo De 3 por 100 De la marca Revlon También están Estos labiales Que son de la línea Color Stay Hay en diferentes tonalidades También Para todos los gustos Hay rojos Corales Rositas Nudes Ahorita van a ver por acá Y estos que están Más económicos Están en promoción También son de Revlon Estos están En 4 por 100 pesos Y también hay un buen De colores Miren este tono Se ve súper bonito También hay rositas Más Barbie Como este Por ejemplo Ahí ustedes pueden checar Vamos a continuar Con más productos De la marca ELF Aquí pueden ver Que están los labiales Que son hidratantes Tienen muy muy buen precio Estos están En 3 por 100 pesos También están Estos exfoliantes Que están en 3 por 100 pesos Y vean Está el normal Que es de azúcar Está el de cereza Está el de menta El de uva Hay bastantes presentaciones Bastantes aromas También está este crayón Que está en 3 por 100 También es para los labios Está este otro labial También en 3 por 100 Esta otra presentación Que vean Esta está súper súper bonita Es como metálica Tiene el mismo costo 3 por 100 Aquí estamos Seguimos viendo Lo mismo Son labiales También aquí tienen Los correctores De color Estos son en presentación Stick Tienen un costo De 3 por 100 pesos Tienen el naranja Tienen este verde Y este que también Es naranjita Pero es un poquito Más claro También tienen este Corrector en stick Que vean Por el tono Este nos podría funcionar Súper súper bien Para hacer el contorno También tienen estas sombras Pero estas son En terminado mate Ya saben que es muy complicado Encontrar sombras líquidas Mate Y aquí Si tienen De la marca Elf También está este corrector Por acá tenemos Este otro producto Que es un delineador Máscara para pestañas En 60 pesos Esta es otra Máscara para pestañas Que nos indica Hacer nueva fórmula Estas también Son máscaras Para pestañas Pero esta es De la presentación Blanca Continuamos Con más máscaras Para pestañas Pinzitas para depilar Estas también Nos podrían funcionar Para poner Pestañas postizas Por acá pueden ver Que tienen algunos Productos Que son polvos Este es de la línea Blanca Tiene un costo De 50 pesos Por acá tengo uno Para que lo puedan ver Más cerquita Vean Es esta Este también Se me hace muy práctico Para traerlo En la bolsa En la cosmetiquera Están estos otros Que son iluminadores Que también están Súper bonitos Tienen un costo De 55 pesos Y estas paletitas Que vean Trae cuatro sombritas Y cada una Tiene así como que Indicada Qué función tiene Y por acá Tienen algunos Delineadores Y algunos gloss También de la marca Elle Está esta base De maquillaje También Tiene un costo De 80 pesos De este lado Está todo Todo lo que es De la marca Milani Ahorita el video Los va a pasar Para que ustedes Puedan ver a detalles Estos productos Ya se los habíamos mostrado En otros videos Pero pues Se los volvemos a mostrar Aquí nos dice Que varios Están en 60 pesos Que tienen precio bajo También de la marca Elle Tienen estas tintas De la línea Aqua Que están en 3 por 100 pesos También están Labiales en barra Como este por ejemplo Estos correctores E iluminadores También de la marca Elle Y ya Lo demás Son productos Para las cejas Algo que se me hace Muy interesante Es este producto Porque es un plumín Pero es para las cejas Es de la marca Milani Y tiene un costo De 2 por 120 pesos De la marca De la marca De la marca De la marca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video